Esta conmemoración recuerda a todos los santos que tiene la iglesia, incluyendo los no canonizados. Busca principalmente llamar la atención de todo cristiano, que es llamado a ser santo. Todos podemos llegar a ser santos. Tú también puedes serlo. Si estás en la gracia de Cristo Jesús, ya tienes el primer paso. Seguir sus mandamientos es el segundo, y el último y más importante, proclamar su palabra. Es un compromiso que todos como seguidores de Dios debemos hacernos. Iniciar el camino a la santidad.